Música 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 Viene amaneciendo Ya me agusa el día de hoy Levantate de mañana Mira que ya amaneció Música Esta tarde es mi especial Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días A cosa linda en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro A venirte a saludar Con la música del cielo Con cascines y flores Ese día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar De esta manera por supuesto A la triqui-triqui A la triqui-triqui A la bio A la bim-bomba Doña Bro Doña Bro Ra, ra, ra Recibimos especialmente a la festejada En esta bonita tarde Señora Braulia Velázquez Hernández Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días A cosa linda en tu cama Pedirte a su punchline Quisiera ser el San Juan Tu ll dies en el San Pedro Pa' venirte a su lugar, con la voz única del cielo Ojalá que esa flor, llegara arriba, voy a arreglar Hoy por ser tu cumpleaños, la venimos a empezar A la triqui, triqui, a la triqui, triqui, a la vio Adelé, la famosa cuenca por ahí, a la señora Braulia Velázquez Hernández Para que todas las mañanas ya tenga para el chocolate, el cafecito Señora, no le vayan a quitar, no le vayan a quitar pan Por ahí sigue, sigue toda la familia, las amistades Hay que ayudarle, hay que ayudarle, ya, no se lo va a aguantar ¿Se va? ¿Se va? A ver Sigue por ahí, colocando los panes a la señora festejada Braulia Velázquez Hernández En esta cueva que ha preparado la familia, amistades En este día especial Pega fuertes los aplausos, por supuesto, para la festejada Agárrenle, agárrenle Ok, Adelweiss Ahora sí, dice que esos son para ella nada más Son los que apartó, así que no le vayan a quitar Participando Agárrenle, agárrenle Agárrenle, agárrenle Para que vayan a las mañas Y qué bonito, bonito Tradiciones de tierra caliente Y más bonita, con música ¡Gracias! 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 ¡Para Claudio! ¡Para Lázaro! ¡Para Lázaro! ¡Lázaro, levántate y agárrate un pal! ¡Ahí está aquí! ¡Gracias! ¡Gracias! de tierra caliente en el cumpleaños de la festejada la señora Braulia Velázquez de Rodantes con 70 días ¡Soy! A ver, ¡Ve a las caras! 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 Gracias a vosotros Gracias a vosotros ¡Sí! ¡Cuál es eso gives me a las caras! ¡Oh, si! Hoy se canso el fuerza con sí Oh, número que vamos a la voz de la celebrada Ay, a tu la hermosa La voz de la celebrada Ay, a tu la hermosa Gritaban en el entrado Cuando llegó el sotilote Gritaban en el entrado Cuando llegó el sotilote Y el presidente al palo Romano pero comprado Comprado con su dinero Y hasta seguido el sombrero Y hasta seguido el sombrero Y le puso su compañero Hoy se casó el Wixla con Ché Oh, número que vamos a la voz de la celebrada Ay, a tu la hermosa La voz de la celebrada Ay, a tu la hermosa No, número que vamos a la voz de la celebrada No, número que vamos a la voz de la celebrada No, número que vamos a la celebrada Abajo de un participo Abriendo un gran camino Arriba de un piloto Estaba rotando y locos 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 Hoy se casó el Wixla con Ché Oh, número que vamos a la celebrada La voz de la celebrada Ay, a tu la hermosa La voz de la celebrada Ay, a tu la hermosa El aplauso fuerte para la festejada de todos los presentes Eso, que se vea la motivación, la alegría, la felicidad Hoy en esta fiesta bonita de la quinceañera Claudio Velázquez Hernández Pedimos la presencia De padrinos de música Claudio Velázquez y señora esposa Dice la señora que si le dio uno de a quinientos Iba a pasar a bailar Pero no, mejor me dejó el celular Claudio Padrino de Música Venga los aplausos para el padrino de música Padrino de Rigo de Pista La señora Karen y el señor esposo Pedimos su presencia Señora Karen y esposo Padrino de Pantel El señor lo dice Señora esposa Padrino de Pantel Nada más que viene de la Camerano Padrino de Pantel Padrino de Rigo Florales Rapo Mi esposa Padrino de Pantel Señora Gólica Madrina de Pelafollos Señora Sofía Madrina de Arreglos Florales Señora Yesenia Madrina de Música Señora Gisela Núñez Madrina de Huerta Madrina de Huerta La señora Guadalope Hermana de la quinceañera Señora Guadalope Madrina de Huerta Señora Guadalope Madrina de Huerta Tenemos la presencia también de otro padrino de pastel El señor Martín Padrino de pastel Madrina de los monos Señora Miguel La presencia de la señora Miguel Madrina de monos Padrino de pelicula Jorge Borja Padrino de pelicula y fotografía Jorge Borja Padrino de pelicula Padrina de invitaciones y de muebles La señora María Fé Pérez Le vamos a pedir a chamelar nuevamente le será una paradigma a quien se llega para dar por finalizado este bonito va a seguir Lázaro anda y vuelve con la quinceañera nuevamente vengan los aplausos familia que se escuchen fuerte los aplausos para la festejada para toda su preciable familia y especialmente para el chapelán de honor fuerte, fuerte, fuerte los aplausos nuevamente fuerte los aplausos ándale pues qué bonito, lo bonito con gente participativa que hoy está contenta que hoy está alegre ya despierta mi aire ya amaneció ya los pasajeros cantan la luna ya se metió qué linda está la mañana en que vengo a saludarte venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo ya la luz del día nos dio levántate de mañana mira que ya amaneció a la triki triki a la triki triki a la mio a la voz a la bim bomba braulia braulia ra 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 braulia braulia yeah chao braulia qu'e- l'esopper qu'e- l'esopper puisų qu'e- l'esopper qu'e- l'esopper qu'e- l'esopper qu'e- l'esopper qu'e- l'esopper qu'e- l'esopper los aplauso legislation ¡eh! ¡Erra bien! aprendió sóple bounié si no va a quemar el pan, eso, a ver que le muerda, no le empujen, que le muerda, no le empujen, a ver, eso doña Braulia, se está preparando como boxeador, se quitó todo para que no le exprese nada, eso doña Braulia, a ver, ya se prendió de nuevo, es que no ha pedido bien el deseo, a ver, doña Braulia, a la cuenta de tres, mire, otra vez la vela, no se vale, hasta que se pague bien, otra vez, y ahorita de nuevo, que le dije, otra vez, ya mejor se la van a quitar, ya, 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 a ver, a la cuenta de tres, el que la refugia fue nuestro veinticuatro, a la una, a las dos, a las dos y media, y tres, buenos aplausos, a ver, ahora sí, es la chapa y su gente, hay que darle like, gente, recordando por ahí que somos amigos del Grupo Indomable Nueva Empresa en esta bonita noche, continuamos, así suena. ¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Quítate el zapato! ¡Qué t網 quiero ver! ¡Quítate el zapato! ¡Que t ron quiero ver! ¡Qué bonito el Chajito! ¡Vuélvetela a poner! ¡Qué bonito el Chajito! ¡Vuélvetela a poner! Quítate el vestido, ya te lo quiero ver Quítate el vestido, ya te lo quiero ver Qué bonito cuerpecito, vuélvetela a poner Qué bonito cuerpecito, vuélvetela a poner Qué bonito cuerpecito, vuélvetela a poner De esta bonita fiesta, por supuesto la señora Braulia Hay que invitarla a bailar, aquel zapate, es sabroso Recuerden que estamos en la recta final, ya casi nos vamos Hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar la música Y así suena, Indomable Nueva Empresa Y así suena, Indomable Nueva Empresa Si quieres comer iguanas, yo te las doy en la rama Si quieres comer iguanas, yo te las doy en la rama En el barco de Tijuana, se salen en la carretana En el barco de Tijuana, se salen en la carretana Uy uy uy, que iguanas, veanme Miren cómo se venía Uy uy uy, que iguanas, la noche Miren cómo se venía Uy uy uy, que iguanas, veanme Una pobre iguana verde, le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Vámonos para mi tierra, a pasar la temporada Uy uy uy, que iguanas, veanme Miren cómo se venía Uy uy uy, que iguanas, la noche Miren cómo abre la boca Uy uy uy, que se sube el mar Uy uy uy, que ella se subió Uy uy uy, que buscó su huevo Uy uy uy, que ella le encontró Uy uy uy, que se venía Uy uy uy, que ella se venía Uy uy uy, que ella se venía Uy uy, que ella se venía ¡Suscríbete al canal! 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 La voy a encantar, es que la cubra es venenosa y no quiero hacerla en hogar La voy a tocar una cumbia, es que la voy a encantar La voy a encantar La voy a encantar, es que la cubra es venenosa y no quiero hacerla en hogar La voy a tocar una cumbia, es que la voy a encantar La voy a encantar La voy a encantar, es que la cubra es venenosa y no quiero hacerla en hogar La voy a tocar una cumbia, es que la voy a encantar La voy a encantar, es que la voy a encantar La voy a encantar, es que la voy a encantar La voy a encantar, es que la voy a encantar ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, pasa a Lupita No sé qué es lo que quiere Bailar porque yo no bailo Si papá, que no es papá Perdón, que no es mamá Así que baila Lupita Así que baila Lupita Así que quiere bailar Mamá, sí, sí, sí ¿Qué le pasa a Lupita? No sé, pasa a Lupita No sé qué es lo que quiere Bailar porque yo no bailo Si papá, que no es papá Perdón, que no es mamá Así que baila Lupita Así que baila Lupita Así que baila Lupita Sí, 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 sí ¿Qué le pasa a Lupita? Señoras y señores Es un gusto saludarlos nuevamente 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 Deseando que se nos estén pasando de lo mejor Con sus amigos de hoy y siempre Gracias por habernos invitado Gracias por habernos invitado Gracias por habernos invitado Caído desde el álbum de los olvidados Nuevamente a recibir El palo de pulpo Acába de la cazar Y en la tumba El maestro José Gómez Pedro Se detiene la placa Y échale el medimento Gracias por habernos invitado Gracias por habernos invitado Gracias por habernos invitado Gracias por habernos invitado